¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar juntos la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6! Añade a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza. ¿Y quién me puede decir qué significa templanza? Templanza significa autocontrol o dominio propio. Y aunque sabía esto, he vuelto a estudiar la palabra original del Nuevo Testamento, que fue traducida como temperancia. Y esta palabra significa autocontrol. Y podemos encontrar esta palabra en la concordancia bíblica. Y podéis anotar estos dos números, 4066 y 4068. Y podéis mirar en la concordancia Strong para entender el significado de esta palabra. La temperancia significa autocontrol, dominio propio. Y cuando vais a estudiar estas palabras, vais a comprender que esta palabra, temperancia, significa autocontrol con respecto al apetito. Quiero decir que esta vez, la palabra fue utilizada en relación con el apetito. Cristo me está diciendo que si quiero permanecer en el camino, si quiero avanzar subiendo en la escalera de salvación, Él me dice que el cuarto paso en la escalera de salvación es la temperancia, el dominio propio. Es el autocontrol en relación con el apetito. Y amigos, yo soy intemperante, por naturaleza. Y todos nosotros lo somos. Porque todos hemos pecado, todos somos intemperantes por naturaleza. Por naturaleza, no tengo autocontrol. Y porque todos hemos pecado, todos vosotros no tenéis dominio propio por naturaleza. Y Cristo nos dice que es el tiempo que comprendamos nuestra necesidad. Debemos añadir al conocimiento templanza. Y Dios me ha mostrado que, aunque es el cuarto paso en la escalera de salvación, la temperancia es la primera gran lección moral que Dios intentó enseñar a Danieva en el jardín de Edén. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, tenemos la primera gran lección moral que Cristo presentó a Danieva en el jardín de Edén. La temperancia, la templanza. Y la temperancia significa dominio propio. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17, Dios les dijo a Danieva, Todas estas cosas os he dado, todos estos frutos de los árboles, podéis comer de ellos libremente. Pero Dios dijo también, solamente de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no podéis comer de él. Así que Dios colocó un límite, un punto de control al apetito del hombre. Dios puso una restricción a los deseos humanos. Sí, amigos, la primera gran lección moral que Dios quiso enseñar a Danieva fue la de tener dominio propio. Aunque les ofreció todo lo que existía en la tierra, Dios estableció un límite para el apetito de ellos. Una restricción para que ellos puedan aprender la lección del autocontrol. Pero desafortunadamente, luego vino Génesis capítulo 3. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? Puedes desobedecer a Dios tranquila. Puedes tomar lo que Dios dijo que no puedes tomar. Y seguramente no vas a morir. Amigos, prestemos atención a esto. El tema de la tentación de Satanás para Eva fue esto. No tienes que ser temperante. ¿Comprendéis? No se necesita tener una restricción para tu apetito. Una restricción para tus deseos. Esta fue la primera gran tentación. No necesitas temperancia. No necesitas controlar tus deseos. No necesitas controlarte a ti mismo. Esta fue la primera gran tentación. ¿Y qué pasó? La Biblia nos dice que Eva creyó a Satanás y recibió su tentación. No tienes que ser restrictiva. Puedes eliminar esa restricción para tu apetito, para tus deseos. En otras palabras, amigos, Dios me mostró que la tentación de Satanás fue esta. Para ser salvo, no tienes que tener temperancia. ¿Comprendéis? Y la misma idea existe hasta hoy. El concepto de que lo que comes, lo que bebes y tu estilo de vida en general, todas estas cosas no tienen nada que ver con tu salvación. Esto es lo que le dijo Satanás a Eva. Puedes desobedecer a Dios. Puedes hacer lo que Dios dijo que no hagas y seguramente no vas a morir. Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 al 11. Sí, amigos, el Señor trabajó conmigo esta semana pasada. Y Dios me mostró que debido al pecado de Adán y Eva, y el principio de su pecado fue el principio de la intemperancia, debido a eso, ellos perdieron el dominio propio, el autocontrol. Y porque todos los hombres han pecado y han sido desprovistos de la gloria de Dios, todos nosotros, por naturaleza, somos intemperantes. De modo natural, a todos nosotros nos falta el autocontrol. En el versículo 26 y 27 de Génesis capítulo 1, Dios me mostró esto. Padre Celestial, te ruego que nos ayudes a prestar atención. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, a semejanza de Dios. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con la raza humana? Los hombres ya no eran, ya no nacían semejante a la imagen de Dios. Y en Génesis capítulo 5, versículo 1, leemos. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, los hizo a semejanza de Dios mismo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y el versículo 3 nos dice, Vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Zed. Y Dios me mostró que por naturaleza me falta el autocontrol. Que por naturaleza soy intemperante. Y todos nosotros hemos nacido en pecado, y formados en iniquidad. Por lo tanto, a todos nosotros nos falta el autocontrol. Por naturaleza somos intemperantes. Esto significa que naturalmente, no estamos en el cuarto peldaño de la escalera de salvación. Espero que podáis comprender esto. Yo veo mi necesidad. ¿Vosotros veis vuestra necesidad? A fin de que seamos salvos, debemos ser temperantes. Y Dios me ha mostrado cuán peligrosa es la intemperancia. Amigos, ¿os podéis imaginar esto? La Biblia nos enseña que un mundo lleno de individuos fue destruido por un diluvio, porque el hombre fue intemperante. Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 17. ¿Cómo dice la Biblia que estaba el mundo en los días de Noé? El Señor Jesús dijo que como era en los días de Noé, lo mismo será en los últimos días. ¿Y qué hacían los hombres en los días de Noé? La Biblia dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Una pregunta, ¿hay algo malo en comer y beber? No. Pero, ¿por qué dice eso la Biblia como si fuera algo malo? Porque estaban comiendo y bebiendo equivocadamente, porque se trataba de glotonería, de embriaguez, de falta de autocontrol. Los hombres eran intemperantes, y la intemperancia en el apetito y la dieta los condujo a cometer fornicación y adulterio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. El peligro de la intemperancia. Un mundo entero fue destruido, amigos, por eso. En Lucas capítulo 17, anotemos estos versículos. Y espero, salvo para servir internacional, que vosotros también anotaréis estas escrituras y estaréis con nosotros en la lectura de la Biblia. Desde el versículo 30 leemos. Así también será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Y qué pasaba en los días de Lot también? Dios me ha mostrado el peligro de la intemperancia. Vamos a ver el versículo 28. Así mismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían. Y pregunto otra vez, ¿algo malo en comer y beber? No. Pero eran intemperantes. No tenían autocontrol. ¿Y cuál fue el castigo de Dios sobre Sodoma y Gomorra y todas las demás ciudades? Fuego y azufre. El peligro de la intemperancia, amigos. El peligro de la falta de autocontrol. Y como fue entonces, lo mismo será ahora, en estos últimos días. El Señor impresionó mucho mi mente sobre este asunto esta semana. ¿Comprendéis cuán peligrosa es la intemperancia? ¿No queréis hablar conmigo? ¿O estáis en profunda meditación? Bueno, esto estaría bien. Vamos a leer Lucas 21, versículo 34. Dios me mostró esto. Y cuidad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y de este modo no estar preparado para el fin del tiempo de prueba y la segunda venida de Cristo. Señor me dijo, Andrew, si tu corazón es cargado de glotonería y embriaguez, no vas a estar preparado para mi venida. He dicho, Señor, ¿qué es la glotonería? Sé lo que es la embriaguez, pero ¿qué es la glotonería? ¿Quién sabe qué es la glotonería? Glotonería significa exceso. Y quise saber y he buscado para encontrar qué significa esa palabra en original. Y esa palabra en original significa sobreabundancia. Significa ser un glotón. Eso es ser un glotón. Glotonería. 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 Y está conectada con Proverbios 23, versículo 21. La Biblia describe a los que andan borrachos y comen demasiado. El borracho y el gloton empobrecerán. Y también se trata de la pobreza espiritual. Si, amigos, esto pasa con los glotones. Y por naturaleza, yo soy glotón. Y todos hemos pecado. Y por naturaleza, todos somos intemperantes. Por naturaleza, carecemos de autocontrol. Y si seguimos así, no podemos estar preparados para el fin del tiempo de prueba y para la segunda venida de Cristo. Y yo comprendo mi necesidad mientras que estoy leyendo estas palabras. Vosotros también debemos observar nuestras vidas. Y si por la gracia de Dios hacemos una buena introspección, una profunda examinación de nuestra vida pasada, seguramente podemos reconocer, sí, señor, comprendo mi necesidad. Porque por naturaleza soy intemperante. Carezco de autocontrol. Soy un glotón o un borracho. Algunos de nosotros no han tenido probablemente que emborracharse. Pero por el exceso de comida te vuelves borracho. La sangre del cerebro, el poder cerebral, es afectado por el continuo esfuerzo de digerir la comida cuando comes demasiado. Y este exceso te vuelve borracho. Por la falta del oxígeno en el cerebro. ¿Qué pasa cuando se pierde el oxígeno del cerebro? Te mareas. Es un sintoma. Es una manifestación de embriaguez. Aunque nunca has bebido alcohol. Por naturaleza, amigos, espero que me escuchéis atentos. Por naturaleza somos intemperantes y en peligro de intemperancia. Solo quiero mostrarles lo que Dios me ha mostrado. Génesis capítulo 25. Me pregunto si sabéis lo que os voy a mostrar ahora. Aquí tenemos un hombre llamado Esaú. ¿Y quién era Esaú por nacimiento? ¿De quién era Esaú? Esaú. Era el hijo de Isaac. ¿Y quién había sido el abuelo de Esaú? Abraham. Por lo tanto, Esaú, Dios me mostró que Esaú era un hijo de Abraham. Un hijo de Dios. Y sin embargo, Esaú era intemperante. Esaú carecía de autocontrol. ¿Y qué le pasó a Esaú? ¡Oh, Esaú! ¡Oh, Esaú! ¿Qué le ocurrió? Ese hombre vendió su derecho de primogénito para comida. Y escuchadme. Esaú nació en pecado. Fue formado en iniquidad. Y yo he nacido en pecado. Y fui formado en iniquidad. Todos hemos nacido en el pecado y hemos sido formados en iniquidad. Así que por naturaleza somos exactamente como Esaú. Y cuando estoy leyendo este relato bíblico no tengo que pensar ¡Oh, mira qué hizo Esaú! Tengo que decir ¡Oh, este es Andrew Enríquez! Cuando vosotros vais a leer este relato tenéis que veros a vosotros mismos en esa historia. Él vendió su derecho de primogénito por comida. ¿Y qué era el derecho de primogénito? ¿Qué importancia tenía? Era una bendición especial. A través de ti podía venir Mesías. Y él renunció a esa bendición por comida. Vamos a leer Génesis capítulo 25 desde el versículo 30. Esaú le dijo a Jacob ¡Te ruego que me des a comer de ese potaje rojo! Y sabemos que eran lentejas rojas. Pues estoy muy cansado. Y Jacobo respondió ¡Véndeme en este día tu primogenitura! Entonces dijo Esaú ¡He aquí casi me muero! ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob ¡Júramelo en este día! Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. ¿Conocéis estas dos palabras? Él comió y bebió. ¿Y cuál era la condición de los que vivían en los días de Noé y en los días de Lot? Comían y bebían. Así que cuando leemos que ellos comían y bebían el contexto para poder comprender eso tienes que volver a Génesis 25 para ver cómo Esaú comió y bebió vendiendo su derecho de primogénito. Él menospreció el privilegio de que a través de él de su linaje venga Cristo que a través de él sea anunciada la venida de Cristo a su descendencia. Él dio todo eso por comida. ¡Qué vergüenza, amigos! Y la última parte del versículo 34 dice Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Y entonces he reconocido delante de Dios. Señor, aquí estoy vendiendo la salvación por comida. Un glotón, un borracho igual que Esaú. Y el relato de Esaú es descrito en la Biblia como un testimonio para nosotros porque nosotros somos intemperantes porque somos personas que carecemos de autocontrol. Y Dios me mostró que lo que pasó en el relato de Esaú se va a repetir en estos últimos días. Dios me mostró que una crisis se acerca. Una crisis enorme. Y todos nosotros vamos a ser tentados. ¿Vamos a servir a Dios o vamos a rechazar a Dios? ¿Vamos a rechazar su sábado? ¿A rechazar sus mandamientos? ¿A fin de que podamos comprar o vender? ¿A fin de que podamos comer algo? ¿A fin de que podamos tener las cosas básicas necesarias para la vida? Todos nosotros vamos a ser tentados como lo fue Esaú. Y yo no quiero la suerte de Esaú. ¿Vosotros queréis tener la suerte de Esaú? Vamos ahora al capítulo 13 de la revelación. Y mientras buscáis capítulo 13 de la revelación vamos a leer qué nos dice esta declaración del espíritu de profecía. Leemos en el libro Maranata. Las leyes humanas se volverán tan rigurosas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el sábado del séptimo día. Por temor a que les falten alimento y ropa se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. Vamos a leer ahora el capítulo 13 del libro de la revelación. Desde el versículo 15 dice a versículo 17 se nos advierte que se acerca a una crisis que vamos a ser obligados a adorar a la bestia y a su imagen y recibir su marca. Y si rechazamos esas cosas no vamos a poder comprar ni vender nada. Y entonces muchos como Esaú van a renunciar a la salvación para poder conseguir alimentos y las cosas básicas para la vida. El versículo 15 nos describe la crisis y el versículo 17 dice y que nadie pueda comprar o vender. ¿Cuán cerca estamos nosotros de esta crisis? ¿Comprendéis por qué Dios ha trabajado conmigo haciéndome comprender esto esta semana? porque si vamos a continuar intemperantes si voy a carecer del autocontrol no voy a estar preparado para afrontar esta crisis. Si un hombre o una mujer es dominado por el apetito no podrá estar preparado para la crisis que viene. Y vamos a escuchar lo que dijo el hombre de pecado esta semana el Papa de Roma esta es la Agencia de Noticias Católicas ¿Qué está él haciendo? Está llamando a una unión de las religiones a una religión mundial. 7 de enero de 2016 en la primera oración video el Papa enfatizó la unidad interreligiosa él dijo todos nosotros somos hijos de Dios y en aquel video él estaba acompañado por cuatro personajes importantes representantes de las cuatro más grandes religiones del mundo el budismo el islam el así llamado cristianismo y el judaísmo y en aquel video de cerca dos minutos podemos ver a esta mujer llamada Candro diciendo tengo confianza en Buda el señor Goldman un rabino dice yo creo en Dios el señor Marco que es un sacerdote católico dice yo creo en Cristo Jesús y el señor Abud que es musulmán dice yo creo en Dios Alá y en el mismo video el Papa dice muchos piensan de manera muy diferente observemos como el Papa está predicando la pluralidad él dice muchos piensan de manera muy diferente muchos sienten de manera muy diferente ellos buscan a Dios o encuentran a Dios en diferentes maneras que está haciendo el Papa aquí amigos que dice él dice que puedes quedarte musulmán y ser salvo que puedes quedarte budista y ser salvo que puedes continuar practicando los extraños rituales del judaísmo y ser salvo o que puedes practicar las teorías del romano catolicismo y ser salvo y eso es herejía amigos este es pluralismo luego el Papa continuó diciendo en esta multitud en este ámbito de las religiones existe solamente una certeza que tenemos para todos todos nosotros somos hijos de Dios pero espera un momento si todos somos hijos de Dios eso significa que tenemos que tener solamente un padre acaso la Biblia dice algo o mejor dicho Cristo creyó en Alá dijo Cristo algo sobre las teorías del Islam tenemos que suscribirnos a las ideas del budismo comprendéis lo que quiero decir no y así que ellos dicen que todos tenemos que unirnos aunque tenemos diferentes sistemas de creencias y dicen que una cosa que tenemos todos en común es que todos nosotros creemos en el amor mira lo que dicen en el mismo video la budista dice yo creo en el amor el rabino dice yo creo en el amor el musulmán dice yo creo en el amor y el romano católico dice yo creo en el amor por lo tanto ellos quieren que nos unamos en el amor pero comprendéis lo que significa eso significa que la ley dominical está cerca y significa que la persecución para el pueblo de dios está cerca padre nuestro que estás en el cielo te ruego que nos ayudes comprender este punto aunque no podemos profundizar este punto hoy mismo pero te rogamos que nos des de tu espíritu santo en el nombre de cristo te rogamos amén amigos sé que sois inteligentes así que decidme nos dice la biblia que dios es amor es nuestro salvador cristo jesús amor lo es bien nos dice él que debemos amarle esto dice en juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos dijo cristo y si las demás religiones rechazan los mandamientos de dios y de modo específico el sábado y la verdad del santuario pueden tener ellos amor bíblico pueden tener ellos el amor de dios no y si el amor no es de dios no lo puedes llamar amor es odio y es un engaño espero que tengáis esto muy bien grabado en vuestro cráneo en vuestro cerebro así es vamos a ver una declaración profética que dios predijo hace mucho tiempo en los años 1800 que todas las grandes religiones se van a unificar y que cuando esto empezará a suceder preparaos porque la ley dominical viene junto con la persecución para el pueblo que guarda los mandamientos de dios vamos a ver que se nos dice en el libro la gran controversia página 445 cuando los principales iglesias de los estados unidos uniéndose en puntos comunes de doctrina es decir exactamente lo que está haciendo el papa ahora uniendo todas las religiones uniéndose en puntos comunes de doctrina y que tienen ellos todos en común el amor ellos todos declaran que creen en el amor pero eso es un engaño así que cuando ellos se van a unir en los puntos de doctrina que tienen en común e influirán sobre el estado para imponer sus decretos y sostener sus instituciones entonces la protestante américa habrá formado la imagen de la jerarquía romana y la imposición de sanciones civiles contra los disidentes será el inevitable resultado entonces cuán cerca estamos de la imposición de la marca de la bestia y de la persecución en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios estamos muy muy cerca el papa está llamando a la unificación de las religiones y amigos mientras que este asunto está avanzando Dios nos dice que es el tiempo para nosotros que subamos esa escalera de salvación y nos dice que es preciso amigos Dios nos dice que es necesario que tengamos la temperancia bíblica que debemos experimentar la conversión del corazón para que podamos tener autocontrol porque si no tenemos autocontrol no vamos a estar listos para afrontar la crisis que viene cuando no vamos a poder comprar ni vender y que hizo Esaú él vendió su derecho de primogénito por comida comer y beber y la crisis está sobre nosotros y mientras que la crisis está sobre nosotros cuál es la condición de la mayoría de los adventistas del séptimo día ahora voy a hablar de nuestro pueblo así que ruego respetuosamente a los visitadores presentes y a los que están con nosotros en internet por favor solamente escuchen con mucha atención y pedir a Dios ayudaros a comprender lo que está ocurriendo vamos a ver lo que está pasando en nuestra iglesia amigos esta es una grabación de la iglesia adventista del séptimo día de Hollywood que fue transmitida en directo en el canal YouTube ellos transmitieron en directo la unción del primer transexual como anciano de la iglesia de esa iglesia dirigida por un pastor que se llama Brandon Brandon Stoltz ¿qué está ocurriendo en nuestras filas amigos? no se trata de que es miembro de la iglesia no no es un miembro cualquiera ese transexual sino que es un hombre que afirma ser mujer ahí lo puede ver en la parte derecha de la foto en este caso lo han ordenado como anciano en aquella iglesia ¿podrías participar en esa iglesia? es cierto que todos aquí presentes somos pecadores pero a través de quien transmite Dios las enseñanzas con más poder a través de los líderes de la iglesia ahora si la iglesia lo han aceptado como mujer vestido de mujer actuando como una mujer ¿qué pasará si un día va a decir ahora quiero casarme? ¿os podéis imaginar a donde conducirá eso? si nació hombre y ahora se volvió mujer normalmente va a elegir un hombre para casarse ¿no? y podrá decir la iglesia ¿no? si lo has aceptado en esa situación pecaminosa practicando ese estilo de vida pecaminosa y además lo has puesto como líder de la iglesia mientras se manifiesta las perversidades de LGBT ¿qué significan esas letras? homosexuales lesbianas y transexuales esos todos van juntos amigos esta es una confusión total y he escuchado a muchos diciendo no digas esto en público estás denigrando la iglesia en público pero espera un momento ¿ese video fue grabado en secreto? amigos ese video fue transmitido en directo internacionalmente ellos no esconden sus pecados pero nosotros tenemos que sofocar la verdad y esos son los susurros del diablo amigos ¿y qué tipo de confusión y de vergüenza trae ese evento sobre la verdad de Dios y sobre la iglesia de Dios? me he puesto en el lugar de una persona que no conoce la iglesia de Dios y si empiezo a buscar en el canal de YouTube he escuchado algo sobre los adventistas del séptimo día como que ellos tendrán la verdad y yo estoy buscando la verdad y estoy buscando en YouTube y me encuentro con eso ¿qué pensaría yo entonces con respecto a los adventistas del séptimo día? podría pensar que eso está bien pero luego digamos que llego a salvo para servir y voy a escuchar algo completamente contrario ¿en qué situación de confusión estaría yo entonces? ¿quién tiene razón? enorme confusión amigos y alguien debe decir algo y ese pastor debe rendir cuentas pero ¿dónde está el protesto? nadie dice nada ahora salvo para servir internacional posiblemente algunos de vosotros no son miembros de la iglesia adventista del séptimo día posiblemente alguien te ha invitado para asistir a nuestro culto ahora puedes entender por qué algunos de los miembros de salvo para servir internacional no pueden atender esas iglesias locales por culpa de esos pecados transmitidos en directo y preservados en la iglesia por los líderes de la iglesia quiero agradecer a salvo para servir internacional cuando yo y mi esposa hemos presentado este video el jueves pasado muchos han empezado a buscar por internet más profundamente y me enviaron algunos enlaces en youtube de esa misma iglesia de hollywood y os quiero mostrar algunas imágenes eso es de 24 de octubre de 2015 la iglesia adventista del séptimo día de hollywood el pastor principal llamado brendon dijo que sería bueno tener una discusión abierta delante de la iglesia una mesa redonda donde invitó a todos los ancianos de esa iglesia a sentarse en esa mesa redonda para compartir con los demás miembros de la iglesia la historia de la iglesia de hollywood y podemos ver ahí una mujer también parece que ellos están redefiniendo la palabra anciano así como la encontramos en la biblia ¿puede una mujer ser anciano? de punto de vista bíblico no puede en absoluto y todo está conectado amigos ¿habéis escuchado algo sobre el movimiento a favor de la ordenación de mujeres? ahora podemos ver hacia donde iban ellos ese hombre del medio si podéis observar sus dedos y sus orejas tiene pendientes por todas partes y ese hombre es un anciano de la iglesia sí ¿qué pasa con sus uñas? son pintadas oh no es verdad estaban pintando la iglesia ese sábado no amigos es pintura de uñas ahora decidme algo ¿no es esta confusión amigos? ¿llevarás a tu hijo sentarse en cualquier iglesia donde el anciano viene con las uñas pintadas y con pendientes en las orejas? ¿con los deditos pintados en rojo plata o amarillo? pues las mujeres no deben tener las uñas pintadas ¿qué hablar de los hombres? ¿qué pasa entre nosotros los amigos? este es otro enlace que me envió uno de nuestros miembros de Salvo para Servir Internacional también de la iglesia de Hollywood aquí podemos leer si tienes entre 18 y 30 años te invitamos a conectarte con antiguos amigos y hacer otros nuevos en nuestro grupo de jóvenes adultos cada viernes a las 8 de la tarde aquí hospedamos el programa la noche de viernes en el underground underground en inglés se usa en dos sentidos significa ilegalmente y significa también bajo la tierra hospedamos este programa abajo en el sótano en la habitación underground esta es una manera divertida de recibir el fin de semana ya no existe el sábado recibir el fin de semana con películas nocturnas juegos nocturnos barbacoas y comidas esto ocurre el viernes por la noche amigos y así es como recibimos el fin de semana ya no tenemos sábado pero ellos tienen razón decir que no tienen sábado porque no puedes recibir el sábado de este modo barbacoas películas nocturnas juegos de noche donde está el presidente de esa unión adventista y eso no ocurre en secreto amigos eso está a la vista de todos en su página web en su sitio de internet oficial y sin embargo ellos son buenos y fieles miembros de la iglesia adventista del séptimo día y los que se levantan para sostener la verdad bíblica si no están de acuerdo con lo que dicen esos líderes no son adventistas del séptimo día no son cristianos son unos intrusos pero esos sí que son perfectos adventistas del séptimo día tenemos un grave problema como iglesia amigos os pregunto otra vez ¿os gustaría ser miembros de una iglesia como esa? ¿te gustaría que tus hijos entre 18 y 30 años participen al programa de esa iglesia? y esa no es la única iglesia donde pasa eso no quiero que penséis que se trata de una situación aislada no eso pasa en todas partes os puedo mostrar un montón de iglesias como esta incluso en Nueva York iglesias iguales a esa donde pasan esas cosas en el sábado noches divertidas el sábado no, esto ya no es sábado es fin de semana esto, amigos no puedo decir que es epidémico porque es pandémico en las iglesias adventistas y luego ellos dicen esto ¿conocéis a estos hombres? abajo en la foto en la parte derecha es el pastor de esa iglesia Brandon Stoltz y el otro es Ryan Bell ¿sabéis quién es Ryan Bell? Ryan Bell es un hombre que declaró que va a abandonar la iglesia adventista el séptimo día y que va a vivir sin Dios un año sí amigos un pastor adventista dijo que quiere vivir sin Dios un año aquí tenemos su declaración el pastor del año sin Dios este es el diario Christianity Today nada en secreto todo publicado para todo el mundo enero de 2015 y él declara que el mundo tiene más sentido sin Dios después de un año sin Dios él decidió que es mejor no volver a la iglesia porque Dios no existe y ahora vamos a hacer una conexión interesante Ryan Bell ha sido el pastor de la iglesia adventista el séptimo día de Hollywood resulta que algo va mal con ese movimiento amigos algo va mal con aquella conferencia adventista de la costa oeste de California así que en la misma iglesia podemos ver por un lado los principios del ateísmo los principios del Egipto y los principios de sodomía los principios de la perversidad de sodomía en la misma iglesia ¿sabéis lo que es GLAAD? se trata también de homosexuales y lesbianas ellos pidieron una entrevista a Ryan Bell y en esa entrevista Bell confesó que uno de los motivos que lo condujo a abandonar la iglesia fue su visión sobre la inclusión el acepto de los homosexuales en la iglesia ahora comprendéis amigos Ryan Bell y ahora el actual pastor Brandon Stoltz los dos creen en la misma cosa vamos a traer dentro a los homosexuales y lesbianas vamos a permitirles hacer miembros de la iglesia oficiales ancianos y pastores de la iglesia y cuando preguntaron a esa persona que es un hombre pero se llama a sí mismo Randa pero antes de eso os quiero preguntar algo si os recordáis de aquel hombre Bruce Jenner que ahora se llama Caitlyn Jenner porque dice que es mujer el espíritu del mundo está en la iglesia amigos pero escuchadme ¿de dónde es ese hombre? ese hombre es del mundo no es miembro de la iglesia y nunca lo fue ¿y qué puedes esperar del mundo? ellos son del mundo y en el mundo eso es algo normal y muchos predicadores se dan prisa a condenarlo mira lo que hace ese hombre Bruce Jenner amigos pero ese hombre es del mundo ¿qué otra cosa puedes esperar? pero cuando los tienes en la iglesia aquí es el problema porque los mismos predicadores ahora están bien calladitos y eso se llama hipocresía y volviendo a esto el transexual anciano adventista del séptimo día dijo al ser preguntado ¿por qué entró en la iglesia? él dijo porque es obvio que esta es una iglesia de amor bueno y ahora vamos a conectar los puntos ¿para qué está llamando el Papa Francisco? para una unificación de las iglesias vamos a dejar de lado nuestras diferencias doctrinales y simplemente unirnos en el amor pero amigos el amor sin los estándares de Dios es un engaño ¿por qué decimos nosotros mira lo que está haciendo el Papa Francisco como está intentando unir todas las religiones si no nos importa que los adventistas del séptimo día se unen los que dicen que son adventistas del séptimo día se unen con los papistas aquí los tenemos esta es una iglesia de amor esta es una iglesia dice el transexual esta es una iglesia que no le importa tus creencias religiosas todas estas cosas no son importantes vamos a primera de Timoteo capítulo 4 Padre nuestro que estás en el cielo se te ruego con salvo para servir internacional y ayúdanos no estar tulburados por estas cosas te ruego que estés con nosotros aquí también y que nos ayudes comprender hoy tu verdad y muéstranos cuán cerca estamos del fin te rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús antes de abrir la primera de Timoteo vamos a ver esta declaración en el libro la gran controversia en la página 558 que nos dice incluso en su forma actual lejos de ser más digno de tolerancia que antes el espiritualismo es en realidad más peligroso debido a una mayor sutileza de su engaño el amor es exaltado como el principal atributo de Dios pero es rebajado a un débil sentimentalismo haciendo poca distinción entre el bien y el mal la justicia de Dios su reprobación del pecado los requerimientos de su santa ley todo eso se pierde de la vista el plan de Satanás es atraer a todos en las filas del espiritualismo amor y solo amor lo que ellos llaman amor solamente amor pero ninguna norma de la palabra de Dios este es el espiritualismo y en el mismo libro se nos dice los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos Satanás ha determinado unirlos en un solo cuerpo y así fortalecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del espiritualismo y que es el espiritualismo amor y solamente amor y ningún estándar divino este es el espiritualismo así que existe espiritualismo en la iglesia adventista del séptimo día si vamos a leer en la primera epístola a timoteo capítulo 4 el versículo 1 dice pero el espíritu santo dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y esto significa que donde estaban ellos anteriormente estaban en la fe así que algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y el primer lugar donde apareció la enseñanza de satanás fue en el jardín de edén y que le dijo satanás a eva puedes desobedecer a dios y seguramente no vas a morir porque dios es amor no tienes que obedecer esta es una doctrina de demonios amigos comprendéis ahora dios tenga misericordia de nosotros podéis ver donde hemos llegado amigos hemos llegado muy muy cerca del fin del mundo y como fue en los días de noé lo mismo será en los últimos días existen los pecados de sodoma y gomora incluso dentro de la iglesia hoy el fin está sobre nosotros y que pasos debemos nosotros dar debemos subir en la escalera de salvación y el cuarto paso que se da en la escalera de salvación es la temperancia vamos a abrir las biblias en la epístola a los hebreos capítulo 12 amigos el señor me dice que tengo que cambiar el señor me hizo comprender esta semana que si no consigo victoria sobre la intemperancia y sobre la falta de autocontrol entonces la suerte de esa será mi suerte y lo mismo os dice a vosotros amigos si no acabamos con la intemperancia si no aprendemos a controlar nuestros deseos controlar nuestros pensamientos controlar nuestros sentimientos entonces la suerte de esa u será nuestra suerte vamos a leer hebreos capítulo 12 el versículo 16 dice que ninguno sea fornicario o profano como esa u que por un bocado vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue rechazado porque fue rechazado amigos había mostrado esa u verdadero arrepentimiento no amigos él vendió su derecho de primogénito por comida él era intemperante y nosotros por naturaleza somos también intemperantes así que si no conseguimos victoria sobre la intemperancia dios nos va a rechazar a nosotros también es dios arbitrario no no lo es y he suplicado al señor que me muestre cómo puedo convertirme en una persona temperante cómo puedo recibir poder para tener autocontrol porque por nacimiento soy intemperante por nacimiento todos vosotros carecéis de autocontrol y dios me ha mostrado que la temperancia la templanza es un don del espíritu santo veo que no me escuchéis yo he saltado de alegría al comprender eso porque si la temperancia es un don del espíritu santo todo lo que tengo que hacer es simplemente pedirla esto es amigos no os parece eso simple no es muy simple amigos todo lo que tenemos que hacer es pedir y donde en la biblia se nos dice que la templanza es un don del espíritu santo en qué parte de la biblia está escrito esto vamos vamos a abrir entonces en galatas capítulo 5 desde el versículo 22 más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y cuál es el último pero el básico la templanza la temperancia es un don del espíritu santo y encuentro esperanza en esto amigos este cuarto paso en la escalera de salvación la temperancia no debo tener ninguna duda que la puedo conseguir porque la temperancia es un don de dios todo lo que tengo que hacer es primero comprender mi necesidad de tener temperancia mi necesidad de tener autocontrol y luego una vez que la pido sinceramente de cristo jesús dijo jesús prometió que si pides te será dado esta es una esperanza para vosotros todos crees esto amigos que si la pedís es vuestra pero amigos nunca vais a pedir templanza si pensáis que estáis bien así que tenéis que reconocer que por naturaleza sois intemperantes así es amigos por lo tanto necesitamos templanza necesitamos pedir a dios temperancia vamos a leer primera de corintios capítulo 9 es muy alentador lo que el señor jesús me enseñó esta semana bueno en realidad fue esta mañana amén vamos a leer el versículo 25 amigos a veces cuando estoy pensando de verdad estoy feliz en cristo es el plan de satanás hacerme pensar que mi salvador no es más que un juez muy muy severo pero amigos cristo tiene también el sentido de humor si creedme los niños no se amontonarían alrededor de alguien enfadado y siempre malhumorado no amigos en absoluto cuando cristo mostró severidad en realidad era una indignación justa si amigos no era ira pero mi salvador me puede dar paz en todo momento en todos los momentos de mi vida y cristo me animó esta mañana y yo quiero animaros a vosotros quien necesita un mensaje esperanzador lo necesitáis amigos vamos a leer el versículo 25 primera corintios 9 25 dice y todo aquel que lucha para preeminencia es temperante en todas las cosas en cuantas cosas amigos en todas las cosas así que no se trata solo de comida no en cuantas cosas dice aquí en todas las cosas subraya de estas palabras todas las cosas es temperante en todas las cosas ahora ellos hacen esto para obtener una corona corruptible pero nosotros debemos ser temperantes para obtener una corona incorruptible por lo tanto que ningún predicador ningún maestro ningún pastor os engañe haciéndoos creer que ser temperantes en dieta y el estilo de vida no tiene nada que ver con vuestra salvación porque eso es herejía podéis leer otra vez el versículo 25 para comprender amigos así que la biblia dice que ellos son temperantes para obtener una corona corruptible pero nosotros una incorruptible la esperanza está en el versículo 26 amigos esta mañana Cristo me dijo que si la voy a pedir me lo va a dar y si la recibes entonces tu salvación está asegurada muchas veces el diablo me está susurrando en el oído yo empiezo a imaginarme oh señor me pregunto si alguna vez podré ser salvo perezca tal pensamiento me dijo el señor Jesús aparta ese pensamiento una vez que tú comprendes tu necesidad y pides ayuda para suplir esta necesidad entonces tú debes estar seguro de tu salvación el versículo 26 dice yo pues y que hace esa palabra pues o por lo tanto en el versículo 26 si recibo la temperancia luego por consiguiente o por lo tanto corro de tal modo no como a la aventura alabado sea Dios puedo vivir con la certeza de mi salvación y vosotros podéis vivir con la certeza de vuestra salvación y el versículo 27 dice gobierno mi cuerpo y lo domino no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser rechazado y vamos a volver al versículo 25 porque quiero compartir algo con vosotros porque es posible que algunos entre vosotros piensan que basta con ser temperante en la comida y bebida no, 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 no la temperancia en el apetito cubre mucho más de lo que estás comiendo la palabra apetito simplemente significa deseo y queridos amigos esta mañana Dios me ha mostrado que si no estamos muy atentos podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios viviendo en pecado como Salomón ¿quién? el Rey Salomón creo que no me estáis escuchando nosotros tenemos que ser temperantes en cuantas cosas en todas las cosas vamos a recordarnos la segunda epístola de Pedro añade a tu fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento ¿qué? templanza nos paramos aquí ¿pidió Salomón sabiduría y conocimiento? sí ¿le dio el Señor estas cosas? sí así que ¿estaba Salomón en el tercer peldaño de la escalera de salvación? ¿qué es el conocimiento? sí pero Salomón era intemperante sí amigos ¿comprendéis? con su intemperancia Salomón casi entristeció definitivamente al Espíritu Santo así que necesitamos avanzar subiendo Salomón dijo que todo lo que deseaban sus ojos les daba Salomón dijo que todo lo que quiso tomó y luego cuando todo estaba casi terminado Salomón dijo mirando atrás examinando su vida todo es vanidad y aflicción de espíritu y Salomón pensó quien vendrá detrás de mí y va a vivir como yo pueden ser perdidos apuntad y leed desde el capítulo 2 versículo 8 hasta el final el libro de Eclesiastes Salomón añadió a la virtud conocimiento pero Salomón tardó en añadir templanza y casi apartó de él al Espíritu Santo sí amigos algunos de vosotros están comprando y vendiendo todo el rato sois intemperantes ¿habéis escuchado alguna vez los padres diciendo les voy a dar a mis hijos todo y todo lo que yo no he tenido y de este modo formamos a nuestros niños para que sean intemperantes sí, 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 sí y los padres empiezan a vivir sus vidas en la vida de sus hijos pero de una forma equivocada y también estamos formando a nuestros niños que carezcan de autocontrol y luego nos preguntamos ¿por qué están tan fuera del control? así que después de añadir conocimiento a la virtud no tenemos que pararnos aquí sino que debemos añadir al conocimiento temperancia debemos ser temperantes en cuantas cosas en todas las cosas y Dios es tan bueno con nosotros amigos ¿no nos dio el Señor un libro llamado la temperancia? sí vamos a abrir el libro de Ecclesiastes ¿cuántos de vosotros han leído el libro la temperancia? salvo para servir internacional si tenéis amigos a vuestro lado siguiendo nuestros estudios y no conocen ese libro llamado la temperancia os pido os imploro por la misericordia de Dios que en los estudios bíblicos que presentáis a vuestros amigos incluid el libro la temperancia ¿sabéis por qué? porque la Biblia dice añade al conocimiento templanza porque es muy importante saber cómo cuidar tu cuerpo es importante tener conocimiento y cuanto más conocimiento tenéis empezarás el cambio hacia la temperancia porque debes ser temperante en todas las cosas vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Ecclesiastes porque Dios nos quiere mostrar cómo debemos vivir no se trata solo de no comer eso y no beber demasiado la Biblia nos enseña que debemos ser temperantes en la cantidad de comida aunque es comida sana Dios nos enseña incluso a hacer las porciones porque muchos entre nosotros son glotones debería recordaros a algunos de vosotros cuando comemos a nuestras comidas fraternales veo que algunos de vosotros estáis sonriendo porque sabéis que eso es verdad oh hermano ¿se terminó eso? oh déjame probar esto voy a tomar de aquí un poco también y de esto aquí sí un poco gracias y cuando terminamos de comer alguno no puede estar de pie y sabéis cuando tenéis la barriga sobre llena porque tenéis que sentaros así con las manos extendidas para que se haga la digestión mejor porque no podéis respirar esta es intemperancia intemperancia y no solo eso pero ¿cuántos de nosotros comen entre las comidas? ¿cuántas comidas debemos comer cada día? no más de tres y más bien dos dos es lo mejor dos comidas al día hemos hablado de esto en otra ocasión no más de tres comidas al día y ni siquiera una nuez entre las comidas eclesiastes 10 17 dice bendito tú oh país cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen al tiempo debido para reponer sus fuerzas no para embriagarse temperancia amigos en todas las cosas debemos ser temperantes en todas las cosas y ahora vamos a leer Mateo capítulo 4 debemos vencer debemos dominar el apetito debemos cuidarnos en qué comemos y cuándo comemos y debemos eliminar de nuestra alimentación la carne vamos a leer una declaración en el libro Maranatha en la página 62 grandes reformas deberían ser vistas entre el pueblo que afirma esperar la pronta aparición de Cristo la reforma de salud debe realizar entre nuestro pueblo una obra que todavía no se hizo hay quienes deberían estar despiertos al peligro del consumo de carne que todavía continúan comiendo la carne de animales con esto poniendo en peligro su salud física mental y espiritual muchos que ahora están solo convertidos a medias con respecto al consumo de carne abandonarán el pueblo de Dios y ya no andarán más con él y cuando los pastores dicen que la reforma de salud no es importante los miembros y los estudiantes que aceptan esa falsa doctrina nunca van a subir en el cuarto peldaño de la escalera de salvación están robando la salvación del pueblo esos pastores y a continuación leemos el poder dominante del apetito causará la ruina de miles de personas que si hubiesen vencido en ese punto habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás pero los que son esclavos del apetito van a fallar en perfeccionar un carácter cristiano escuchad atentos amigos escuchadme atentos que dice la siguiente frase según acercamos que estamos al fin del tiempo nosotros seguimos leyendo a medida que acercamos el fin del tiempo la tentación de Satanás por la complacencia del apetito será más poderosa y más difícil de vencer y ¿sabéis por qué? el diablo sabe que si eres intemperante si careces de autocontrol con respecto a lo que comes nunca tendrás poder para decir no a cualquier otra tentación que él pondrá delante de ti y a continuación leemos una y otra vez se me mostró que Dios está intentando conducirnos atrás paso a paso a su designio original que el hombre debe subsistir solamente con productos naturales de la tierra entre los que esperan la venida del señor la alimentación con carne será finalmente eliminada la carne no será más parte de su dieta deberíamos tener presente ese mismo fin y esforzarnos constantemente a alcanzarlo vamos a ver si hemos comprendido esto amigos Dios hizo a Dan y Eva perfectos pero ellos pecaron y todos nosotros nos hemos convertido en pecadores pero cuando Dios creó al hombre él le dio una dieta específica con el propuesto de mantener ese carácter perfecto que había recibido pero el hombre pecó y todos somos pecadores y el deseo de Cristo es conducirnos atrás en la condición de la raza humana antes del pecado él quiere reproducir su imagen su carácter en nosotros y si tú dices si a esto a qué más debes decir si a qué tiempo de dieta nos quiere conducir Cristo atrás a la dieta original del paraíso y para eso debemos dominar el apetito debemos ser temperantes porque por naturaleza todos carecemos de autocontrol cuál fue la primera tentación de Cristo en aquel desierto la primera tentación del diablo para Cristo fue relacionada con el apetito y Cristo venció pero ¿qué hizo Cristo a fin de vencer la tentación del diablo sobre el apetito? Cristo estuvo ayunando él estuvo orando también 40 días y 40 noches y quiero compartir con vosotros una experiencia este mensaje es particularmente para mí no sabéis por lo que tuve yo que pasar no tenéis ninguna idea este mensaje es para mí personalmente ¿sabéis cuántas veces he luchado con mi apetito? no sabéis por qué tuve que pasar alguien me dijo algunas cosas hace poco meses atrás y me recordó mi propia experiencia yo era la persona que si tenía aquí la comida ya había comido suficiente y ya me sentía satisfecho lleno pero quedaba todavía comida por ahí yo era el tipo de persona que no podía resistir a la tentación de acabar con toda la comida yo tenía que terminar el plato limpiar el plato aunque estaba ya lleno aunque estaba ya saciado y ¿sabéis lo que solía hacer? tomaba la comida que sencillamente podía haber guardado para el próximo día y la tiraba a la basura porque yo era demasiado débil para resistir a la tentación de comerla así que tiraba la comida a la basura para no comerla alguien me dijo pastor yo tenía que poner lejía en la comida para no comerla cuando afrontaba la tentación era muy débil para resistir al apetito débil y cuando esa persona me contó su experiencia yo tenía lágrimas en los ojos porque yo había pasado por ese camino yo tuve que tirar la comida a la basura para no comerla no podía dejarla para el próximo día porque me sentía tan débil que tenía que arrojar toda la comida porque sabía que si no la tiro esa comida en el cubo de basura la iba a comer la iba a comer toda era un glotón ese era yo amigos y algunos me están mirando de una forma que me dice que son conscientes de que tienen el mismo problema de debilidad frente al apetito y teniendo tal experiencia era imposible ser salvo amigos por eso este mensaje lo considero tan personal para mí mismo pero Dios me mostró un día como ganó Cristo victoria sobre el apetito y me quebrantó el corazón Cristo ayunó y en aquel ayuno no comió absolutamente nada en aquel ayuno él tuvo hambre porque era humano pero debido a que él estaba concentrado sobre la palabra de su padre y prácticamente eran sus mismas palabras que había escrito debido a que su pensamiento era continuamente dirigido hacia el padre cuando vinieron los dolores del hambre él fue capaz por la gracia de su padre decir sí a su padre y decir no a sus deseos y por eso cuando Satanás llegó a Cristo le fue fácil decirle el hombre no vive solamente con pan sino con cada palabra que sale de la boca de Dios detrás de mi Satanás está escrito el ayuno amigos y cuando Dios me mostró eso empecé una temporada de ayuno y oración y escuchad atentos amigos entonces fue cuando he aprendido la ciencia de la victoria porque si vencemos la tentación de comer y beber entonces obtenemos la clave el poder moral y el poder espiritual de Cristo para decir no a cualquier tentación de Satanás alabado sea Dios por la victoria hay aquí alguien que está luchando con el apetito no levantéis la mano si alguien tiene este problema de luchar con la intemperancia la victoria es tuya hoy mismo Jesús dijo que este tipo de demonios no salen sino con mucha oración y ayuno y ahora amigos puedo mirar la comida y resistir a la tentación gloria a Dios ahora puedo comer y sentirme satisfecho y si queda comida pues que la tome quien quiera y las mejores personas que me conocen son los de mi casa ahora la comida puede ser guardada sin peligro si amigos y no la toco estoy comiendo lo que me hace falta y nada más ya no tengo que coger lo que queda de la comida y arrojarla en el cubo de basura no porque soy yo muy fuerte sino porque Cristo es muy fuerte así que ahora puedo hacer lo que es correcto por fe ya sabéis que hace unas semanas tuvimos una reunión toda mi familia nos reunimos y he comido y ya estaba satisfecho pero entonces mi madre y mi prima sacaron una tarta señor ten misericordia de mí y estaba oliendo esa tarta exactamente como la tarta de nuestra boda eso amigos esa es una tentación enorme amigos os digo de verdad y entonces he comprobado mi estómago lo he comprobado así con el dedo y le he dicho que ya tiene suficiente pero la naturaleza me dijo sí pero necesito probar un poquito yo le dije no empecé a orar amado Dios cambia mis pensamientos y de repente empecé una conversación con alguien y la tarta desapareció comida por los demás y luego nos estuvimos preparando para marcharnos a casa pero nunca mi mente volvió a pensar en esa tarta y le dije a mamá que voy a coger mi porción de tarta a casa y cuando llegué en casa estuve tentado a decir bueno ahora puedo tomar mi postre ¿no? pero no ya has comido es la hora de dormir vete a la cama la palabra inspirada nos dice que si tienes hambre en la noche bebe algo de agua fresca y el agua fresca va a menguar los dolores del hambre pero escuchadme con el agua fresca suplicad también a Dios pidiendo poder para resistir señor mientras bebo esta agua fresca haz que desaparezcan esos dolores del hambre y queridos amigos hay una línea muy fina aquí porque me he dado cuenta que he sentido el pecado de la glotonería y me he sentido tan culpable porque estaba comiendo demasiado y la culpabilidad pesaba en mi corazón porque yo sabía que no está bien cuando no conocía a Dios nunca he pensado en eso no me interesaba en absoluto pero cuando he encontrado la verdad de Dios la culpabilidad me estaba molestando la conciencia y muchas veces me he deslizado y he caído creedme muchas veces he caído desde aquel cuarto peldaño de la escalera de salvación me sentía tan culpable y sabéis que pensamientos me venían si tú guardarás ayuno Dios va a perdonar tus pecados y amigos empecé a privarme de comida casi hasta la muerte pensando que mi ayuno y mi oración obligaban de alguna forma a Dios a perdonarme del pecado de glotonería pero Cristo me despertó un día Él me dijo si tú has pecado tu ayuno y si vas a orar toda la noche no me van a obligar a perdonarte no te voy a perdonar porque estás ayunando y orando toda la noche y Dios me mostró que este es el principio del romano catolicismo esta es la religión de las obras has pecado ponte de rodillas subes la escalera de rodillas y luego el sacerdote va a perdonar tus pecados fatal engaño amigos y sé que muchos entre nosotros tienen problemas con esta idea si pecamos y nos sentimos culpables oh he pecado delante de Dios si esto está bien estar convencido deberías estar convencido de tu pecado pero no te vas a orar pensando que si vas a estar toda la noche orando por causa de tu oración Dios te va a perdonar porque esto no es verdad amigos en absoluto porque lo que ocurre es que después de mi ayuno agradecido al Señor que ha recibido mi ayuno he ayunado el día entero Señor gracias por perdonarme ahora tengo que llenarme otra vez y que he conseguido eso se convierte en la misma doctrina del romano catolicismo mientras que yo afirmo que he salido de Babilonia y estoy en el adventismo del séptimo día en el cristianismo de la Biblia si amigos pero Cristo me dijo claramente todo lo que tienes que hacer Andrew es confesar tu pecado sinceramente arrepentirte sinceramente por tu pecado y declara que has decidido firmemente que por la gracia de Dios no vas a comer otra vez tanto esto es y Cristo me acepta exactamente aquí nada más no tengo que correr a ayunar y orar exactamente en este momento de mi arrepentimiento sincero Cristo acepta y me fortalece he decidido por tu poder Señor no volver a hacer esto más y nada más no vuelvo a hacerlo cuando comprendo que necesito la ayuda de Dios para ser fuerte ante la tentación entonces es cuando tengo que ayunar y orar pero debemos comprender que mi ayuno y mi oración no van a obligar a Dios perdonarme por mis pecados esta es la religión de las obras es el arrepentimiento sincero es la tristeza de corazón lo que acepta Dios en el Salmo 51 David dice tu Señor no deseas sacrificios y holocaustos de lo contrario te los ofrecería el sacrificio para Dios es un espíritu quebrantado tú oh Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido esta es la pura verdad amigos este es el evangelio y ahora cuando hice las paces con Dios que tengo que hacer a continuación ahora tengo que ayunar y mientras que estoy ayunando y tengo hambre tengo que orar para desistir al hambre porque ayunar sin orar no es ayuno bíblico si no tengo hambre Señor tengo hambre dame el poder para resistir y entonces de modo sobrenatural Dios alejará mi pensamiento de la comida y voy a poder decir no a mis deseos no es un deseo malo es hambre pero no le voy a dar de comer y cuando se termina el ayuno y Satanás viene de visita ya sabes como viene viene con la tentación para que comes tres veces más que antes porque tienes hambre y ahora es cuando hay que orar otra vez Señor dame poder para decirle no a Satanás y si a ti y Dios te va a dar poder para ser temperante y a esto se le llama hacer lo correcto por fe esta es la justificación por fe y después de la victoria de Cristo sobre la primera tentación Satanás vino con la segunda y luego Satanás vino con la tercera y Cristo venció también en la segunda y en la tercera tentación y me pregunto cómo lo hizo porque venció la primera tentación sobre el apetito amigos por eso esto es lo que nos dice Dios si podemos dominar nuestro apetito entonces vamos a obtener el poder moral y espiritual de Dios para vencer en todas las tentaciones y he pedido al Señor que me haga comprender cómo puedo animar a su pueblo y le he pedido a que me anime a mí primero tengo que aprender la forma de obtener victoria sobre mi apetito y el Señor me condujo a Getsemaní y que estuvo haciendo Cristo en Getsemaní un poco antes de que aquel grupo de hombres armados vino a arrestarle él suplicaba Padre mío si es posible pase de mí esta copa él estaba siendo tentado y luego dijo pero no se haga mi voluntad sino la tuya y nuestra voluntad es nuestros deseos nuestro apetito lo que queremos nuestro hacer pero debemos pedir que se haga la voluntad de Dios en nosotros y es importante saber que los deseos de Cristo nunca han sido pecaminosos así que cuando él dijo que no se haga su voluntad su voluntad nunca había sido pecaminosa y aún así él quiso cumplirse no su voluntad que no era pecaminosa sino la voluntad de su Padre del Padre Celestial él quiso decir no a sus deseos buenos y recibir algo mejor de su Padre ahí es donde ganó la victoria a Cristo y entonces un ángel fue enviado para fortalecerle y ahora el Señor nos está mostrando que se acerca a su venida y que nos es necesario tener la experiencia que él tuvo en Getsemaní Señor no se haga mi voluntad sino la tuya y si cada día pedimos sinceramente esto Dios no va a fortalecer Dios nos va a fortalecer yo necesito poder ¿qué tal vosotros? ¿comprendéis vuestra necesidad del poder divino? para que no se cumpla nuestra voluntad sino la voluntad de Dios y en el libro de Isaías en el capítulo 40 versículo 29 ¿qué nos dice la palabra de Dios? él da poder alcanzado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna y esta es esperanza amigos apenas he escuchado amén bueno si queréis que terminemos voy a terminar pero esta es nuestra esperanza amigos muchas veces yo he fallado me he cansado luchar me sentía débil pero aquí he encontrado una promesa que yo personalmente estoy reclamando delante de Dios y Cristo me dio poder cuando estaba cansado y en Isaías capítulo 41 el versículo 10 la palabra de Dios nos dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dios nos promete el poder para hacer lo que es correcto pero debemos ver nuestra necesidad para eso comprendéis amigos y en Isaías capítulo 45 versículo 22 leemos y se dirá ciertamente en Jehová tengo yo justicia y fortaleza ciertamente en Jehová tengo yo justicia y fortaleza quien debe decir eso amigos si tenemos que decirlo nosotros pues vamos a decirlo entonces amigos quiero poner estas palabras en vuestros corazones y en vuestras bocas porque la salvación no viene solamente porque tú estás pensando en ella sino si confiesas que la necesitas tenemos que confesar que nuestra justicia está solamente en Jehová y que solamente en el Señor se encuentra nuestra fortaleza y también tenemos que creerlo creéis esto amigos estas son las palabras de Dios espero que comprendáis vuestra necesidad voy a orar ahora de modo especial para nuestra necesidad solamente en el Señor tengo yo justicia solamente en el Señor tengo yo fortaleza únicamente en Él y si haces este paso en la escalera de salvación Él te va a guardar para que no caigas alabado sea Dios y cada día estoy pidiendo al Señor que no me deje volver abajo no quiero bajar en esta escalera comprendo mi necesidad y pido al Señor que establezca nuestros pies en la sólida roca en la sólida en la sólida el Señor en la sólida Father in Heaven